Estamos en un momento difícil, o sea, como lo dije hoy, un momento difícil por la situación, por el gran afecto, o sea, Ramón era, aparte de ser dirigente, más que un dirigente para mí, parte de mi familia, tipo que, no voy a ser reiterativo, ya lo dije todo, muy dolido y realmente sentí y sigo sintiendo que fue una falta de respeto que a las 12 horas, cuando el día lunes habíamos hecho un encuentro y estaban todas las instituciones normalizadas, aunque sea por un periodo transitorio porque se había tratado la licencia, y que esa reunión se podía haber dado a las 12 horas, a los 4 días, 5 días, y quizás que no hubiéramos estado con estas dificultades que están pasando, y que realmente por ahí creo que hay algunos agitadores que en vez de echar agua están queriendo apagar el fuego con Nasta, o sea, la decisión esta de haber separado el Consejo Directivo, creo que ha sido un error. Consejo Directivo de Osprea. Osprea. Bueno, ellos se basan a un dictamen de la asesoría legal, y bueno, los compañeros van a apelar como corresponde, como cualquiera, como en algún momento lo quisieron hacer conmigo cuando yo voté en contra, y yo digo, las decidencias tienen que existir. Y con Boitenko, que es el actual titular del gremio, ¿qué diferencias tiene el Astra? Yo la verdad que no tengo diferencias en lo personal, yo tengo diferencias en la modalidad. Si las cambia, me va a encontrar en la vereda, porque es el anhelo, pero también tengo un anhelo, que en el momento que haya una elección como corresponde democrática, el que te está hablando, porque es a lo que fui a trabajar, porque más acá, 2021, 2022, 2023, que se vence el mandato, el que te hable a Mario Lastra, va a postularse al Secretario General de la UATRE Nacional. Eso, le guste o no le guste, hay que esté. Y se lo he dicho anteriormente, se lo dije a Boitenko, lo dije el otro día en el Secretariado, sin abayazar las instituciones, sin nada. Porque para lo que me he preparado, es un equipo de trabajo que hay que armar, y es para lo que fui a Capital Federal. No fui por un tema de sueldo, no fui, la plata me gusta como cualquiera, pero fui realmente para que el día que Ramón Ayala no estuviera, como lo dije en un congreso, mis aspiraciones eran, son y serán, ser Secretario General de la UATRE Nacional, si los compañeros congresales me acompañan. Lastra, mientras tanto, ¿usted sigue siendo Secretario de Relaciones Institucionales del gremio? Sí, 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 yo estoy trabajando, tengo mi oficina.